Luego del incendio que se registrara en una de las salas del complejo cinematográfico de la plaza Galerías Metepec, la alcaldesa Carolina Monroy del Mazo informó de la suspensión temporal de este lugar hasta que se realice una revisión precisa sobre las causas que originaron el siniestro. La empresa a partir de hoy, los cines a partir de hoy que se encuentran suspendidos, hasta que no se haga una revisión integral, hasta que no exista un peritaje formal respecto de las causas que originaron el incendio del día de ayer. Fue un incendio que debe haber ocurrido durante el día, en la tarde, cuando tenemos tanta gente en la plaza, hubiera podido provocar realmente un conflicto muy grave. Monroy del Mazo aseguró que además de este complejo, se realizará un diagnóstico en cada una de las salas que se ubican en la plaza comercial. Entonces, estamos ya actuando desde el día de ayer, en coordinación desde luego con las áreas gerenciales, administrativas de la plaza y de la empresa, junto con normatividad y protección civil, para revisar con toda puntualidad. Vamos a hacer un diagnóstico sala por sala, no solamente de la incendiada. Y ya una vez que todo esto se revise, y si es que existe alguna oportunidad de mejora, pues, y se atienda, en ese momento vuelve a abrir. En el recinto ferial de Metepec, la alcaldesa aseguró que este percance no es motivo para dejar de visitar el municipio, ya que el Pueblo Mágico ofrece una amplia gama de actividades culturales. Invito a mis vecinos, no solo de Metepec, del Valle de Toluca, a conocer también nuestro convento del siglo XVII, un convento franciscano hermoso, a visitar el Cerro de los Magueyes. Pues, realmente hay mucho que descubrir en Metepec, el mercado artesanal que encierra verdaderas joyas, que ilustran el arte, el talento, las manos fabulosas de los artesanos. No todo es galería, sino todo es el cine. Con imágenes de Marco Antonio Ferreira, Karina López, Antena 125.